buenos días chicos bueno aquí tenemos un problema estoy en casa de un cliente y tenemos un problema aquí grave de recepción como estáis viendo tenemos un margen de error bastante ajustado en el canal de a tres media y tengo la antena apuntando como veis hacia un corredor porque no se ve el repetidor de acuerdo se le ha cambiado la antena al cliente porque no le funcionaba bien de acuerdo ahora la tengo amplificada se le ha puesto una tdt de voz aquí tenemos otro problema chicos que os lo voy a mostrar a ver si me sale aquí tenemos una antena veis ese veis ese tubo que hay allí ese tubo que veis allí es un tubo de una una telefonía móvil de una compañía de una operadora que también nos mete muchísimas interferencias de acuerdo y también tenía muchos problemas al cliente y bien por eso se ha cambiado la antena se le ha puesto el cable con un 90% de blindaje y un cable de exterior y vamos a ver si conseguimos por lo menos que pueda ver la televisión tranquilamente de acuerdo aquí os dejo una vista para los que no sois de cáceres y fuera del mundo esta maravillosa vista que tenemos de desde aquí y así podéis ver un poco también de paisaje urbano venga vamos a ver cómo le funciona el tema y luego si acaso os comento bueno chicos al final solución drástica teníamos un gran problema con el link margin de la de la señal de la antena se nos iba al canal de a 3 media la antena la teníamos puesta aquí y se ha decidido bueno el aparato el promax ha decidido que tiene que ir aquí la antena de acuerdo al cliente se le ha montado una antena nueva que funciona espectacularmente bien es quizás de las mejores antenas que hay en el mercado yo la recomiendo muchísimo la tengo alimentado ahora mismo se ha metido un cable de exterior también de televes con un 90% de de blindaje y mirar ahora chavales es el los datos que está arrojando el aparato o sea son espectacularmente buenos es una zona muy complicada ya os digo fijaros bien este era el peor el peor canal el canal de a 3 media vale antena 3 la sexta era lo que se nos iba ahora mismo tenemos un link margin de casi 9.6 lo hemos llegado a tener a menos 2 menos 3 fluctuando 12 menos 2 menos 3 al cliente se le iba la señal evidentemente se le han se le han reformado todas las todas las cajas le han reforzado todas las conexiones que las tenía también defectuosas y ahora mismo la señal se le ha quedado como podéis ver una señal limpia lo que os digo siempre no hay que rendirse nunca aquí tenemos la señal un 10 10 con uno del imagen no hay que rendirse nunca y bueno y aquí os dejo para finalizar el vídeo con esas maravillosas vistas de la ciudad de cáceres la vez desde los tejados la vista de los tejados veréis que es bastante inusual por eso siempre yo las pongo porque no mucha gente puede disponer de las imágenes nada más que los antenistas y aquí os dejo esta maravillosa vista para que os podáis recrear de acuerdo haciéndose que un plano de casi 360 grados más o menos veis y hemos conseguido también salvar veis la chimenea que tengo allí es una chimenea de telecomunicaciones que la tienen escondida eso es de una de una operadora de acuerdo y bueno pues hemos conseguido solventar el problema chicos venga un saludo y un abrazo fuerte